Música Lo que está debajo de usted, usted tiene autoridad sobre lo que está debajo de usted Repito, usted tiene autoridad sobre todo lo que tiene usted debajo de usted ¿Y qué tiene usted debajo de usted? Sus hijos, sus nietos, usted hace autoridad ante ellos ¿Estamos? Implica que todo lo que usted diga tiene que cumplirse Todo, porque usted es la cabeza, usted es la autoridad ahí ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Qué sencillo, ya captó como el asunto Los demonios que están en sus hijos, escúchame bien También están bajo la autoridad de usted Porque todo lo que tengan sus hijos Sus hijos Usted tiene autoridad porque usted está arriba, ellos están abajo Todo lo que tienen ellos Sea plata, lo que sea Lo que sea, usted tiene autoridad sobre lo que está ahí ¿Ok? Entonces usted, a ese demonio que está ahí, le dice a usted, cántele las cartillas Así sencillo Así sencillo Demonio que está en mi hijo rebeldía Tú eres un demonio, te me vas de mi hijo de inmediato en el nombre de Jesús Fuera Y los demonios se van Y su hijo queda sin el demonio de desobediencia Sin el demonio de drogadicción Usted lo expulsa Pero tiene usted que ejercer la autoridad Y su hijo queda sin el demonio de desobediencia